Yo coloreo La Paz Un programa de la Red Departamental de Bibliotecas de Norte de Santander Yo coloreo La Paz Llevo más de 20 años como artista, como creativo, como artesano Y vivo, he vivido toda la vida aquí en el municipio de Toledo Norte de Santander, orgullosamente Y hoy quiero que ustedes conozcan al grupo Los del Barrio La idea es que con ellos podamos hacer muchas cosas creativas Y trabajo de manualidad Los que de alguna manera lideramos una comunidad O unos procesos, lideramos una actividad Y nosotros mismos somos, damos el ejemplo Porque yo no puedo hablar de paz si yo no soy una persona que genera paz La Paz es como, por ejemplo, un pueblo donde no hay violencia, no hay guerra Para mí La Paz es que nos respetemos, nos valoremos Haya ayuda mutua Para poder vivir tranquilos La Paz es, no a la violencia, a no maltratar a las personas A no pegarles Y si los niños, los jóvenes me ven a mí como ejemplo O sea, él nos habla de paz, nos habla de cosas bonitas Pero es que le, no, dale ejemplo Entonces yo considero que sí Que esto le contribuye muchísimo a ellos Y sobre todo a despertar la creatividad Porque no solo, no solo, no solo Sino que hablamos también de todo Las cosas a futuro De qué queremos hacer cuando seamos grandes Y cómo vamos a hacer cuando estemos en otra parte Qué imagen vamos a llevar Cómo vamos a portar Cómo vamos a hacer nosotros como toleanos Estamos aprendiendo a hacer el pirograbado Que primero se hace un dibujo Y después con el pirograbado se repasa encima y queda ahí En una tabla se hace como lo que voy a hacer Y luego le retiño con el pirograbado Yo el pirograbado generalmente me he enfocado en la identidad de Toledo He pintado el pirograbado, el templo, el santo cristo de Toledo Que la capilla, escenas campesinas, que un cafetero Que la caña, que recuerdos, he pintado la imagen de las angustias Y referente al café Bueno, el grupo generalmente Pues aquí se trabaja en alguna parte Pero generalmente en el colegio En las escuelas de formación Eso podemos decir más o menos 50 niños Entre las edades de 5 a los 12 años Y jóvenes también hasta los 15, 16 años Nos enseña el valor del respeto, la tolerancia A ser amables A hacer la paz El respeto La convivencia A respetar a los demás Y no decir mucho serias Nos ha enseñado a valorar a los compañeros A respetarlos A compartir con ellos A no decirles malas palabras Y a respetar más que todo Bueno, los valores Lo que más he sentido Y he trabajado mucho Es por la identidad de nuestro municipio Es decir, creer que los niños En su vocabulario siempre esté presente Que somos de Toledo Que Toledo es un municipio bonito Que tiene buen paisaje Que tiene muchas cosas para presentar Que Toledo es nuestra casa Que allí tenemos nuestras familias Nuestros vecinos Que allí conversamos Jugamos Soñamos Y se va desarrollando nuestra vida En las calles De nuestro pueblo Y que eso lo tomen como Que tiene que ser bonito Como arraigo Que dondequiera que vayan Digan orgullosamente Yo soy de Toledo Nacionadores Orgullo de Toledo Y también de la nación Digan orgullo de Toledo Digan orgullo de Toledo Y también de la nación Digan orgullo de Toledo